El personero municipal de Villa Rosario, Víctor Julio Galvis, nos habló de este sorteo para el proceso de ubicación de los candidatos a la Alcaldía de Villa Rosario en el Tarjetón. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Gracias Gustavo, sí, muy buenas tardes para todos los pacientes. Estoy aquí atendiendo el requerimiento de la Registraduría Municipal para el respectivo acompañamiento al sorteo para la ubicación de los candidatos en la tarjeta electoral en las corporaciones de Alcaldía Municipal y Consejo Municipal de Villa Rosario. Sorteo que a esta hora ya se realizó de la manera tal como se debe hacer en nuestro país, más transparente con la conformación de la respectiva tarjeta electoral para el 29 de octubre. Bueno doctor, esperamos entonces que este proceso sea en paz, tranquilo y sobre todo que los candidatos ofrezcan todas las propuestas que realmente tienen para el bienestar y el desarrollo del municipio de Villa Rosario. Eso es lo que queremos todos y a través del Ministerio Público pues invitamos a todos los ciudadanos a participar en esta fiesta democrática del 29 de octubre. Es una fiesta de todos los colombianos para escoger autoridades locales en nuestro país.